Por su temple y su valor, y por su arte verdadero Todos dicen que Armillita es un maestro de cuerpo entero Idolo de la afición, por el arte y el embrujo Con su capote de lujo, la tierra hispana lo consagró En un pase de Fermín, se ha enredado una chiquilla Esa chiquilla es Sevilla, Armilla, Armilla Pinturero del mandil, torerazo maravilla Que domina Compostín, eres amo y señor de la fiesta cañil ¡Olé! En un pase de Fermín, se ha enredado una chiquilla Esa chiquilla es Sevilla, Armilla, Armilla Pinturero del mandil, torerazo maravilla Que domina Compostín, eres amo y señor de la fiesta cañil ¡Olé! 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 ¡Olé!